Pon aceite. Paso a paso. Paso uno. Mi, tercera cuerda. Entre la primera y la segunda cinta. Paso dos. Fa sostenido. Tercera cuerda. Adelante de la segunda cinta. Paso tres. Sol. Tercera cuerda. Tercera cinta. Paso cuatro. Fa sostenido. Tercera cuerda. Adelante de la segunda cinta. Paso cinco. Mi, tercera cuerda. Entre la primera y la segunda cinta. Paso seis. Re, segunda cuerda. Tercera cinta. Paso siete. Do, segunda cuerda. Segunda cinta. Paso ocho. Si, segunda cuerda. Entre la primera y la segunda cinta. Paso nueve. Do, segunda cuerda. Segunda cinta. Sonaría así. Sonaría así. Sonaría así. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video